Aguascalientes Estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. Hoy hablaremos de la historia de un pueblo que en otros tiempos se conoció como la Gran Caxcana, después como el Valle de Huejucar y hoy como Calvillo. Uno de los 11 municipios de nuestro maravilloso Estado de Aguascalientes, que ostentara el título de productor número uno de guayaba en la República Mexicana, y recientemente nombrado Pueblo Mágico, como ejemplo nacional de superación y conservación de tradiciones y costumbres. Este sitio fue ocupado originalmente por indios caxcanes, una de las tribus de raza chichimeca que dominaba la región. Recordemos que los indios caxcanes y zacatecos cubrían la región desde Yagualica, Nochistlán, Juchipila y Calvillo. Y las tribus de huachichiles y chichimecas dominaban desde Jesús María hasta Cocío y Asientos. Aquí Calvillo es importante porque siendo parte de la historia antigua que tiene que ver con los pobladores que merodean por esta zona, participaron de alguna manera en el evento más importante que fue la colonización de Occidente. Tenemos registrado que Calvillo, junto con el cañón de Juchipila, fue uno de los lugares donde hubo más resistencia para la colonización de esta región. Las primeras incursiones en este lugar tienen que ver con la colonización que Cristóbal de Oñate mandó a esta región. Se tienen registrados datos hasta 1530 con las primeras incursiones en el valle. Cuando se empezaron a establecer las rutas, lo que llaman rutas de la plata, de varias vertientes, una que venía de Guadalajara a Juchipila y otra que venía de Aguascalientes a Zacatecas, todos en busca de los centros mineros. Propiamente en Calvillo tenemos que hablar de una colonización paulatina que fue a raíz de la, digamos, al terminar lo que es la Guerra del Mixtón, que inclusive participó el mismo virrey Antonio de Mendoza. En ese momento tenemos que determinar que poco a poco Calvillo participó en la misma colonización, lenta pero segura, y determina precisamente lo de la ruta hacia el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546. Propiamente en el valle, estamos hablando de 1530 hasta 1548, cuando se registran las primeras mercedes de tierras en la región. Tenemos que determinar que allí se empezó a consolidar la fisonomía de los pobladores del valle. Se establecieron las primeras haciendas, como las más antiguas tenemos la de Ojo Caliente, la de La Labor, la hacienda de Jardiche, la misma hacienda donde se originó Calvillo, que es la hacienda de San Nicolás. Entonces, esa fisonomía del valle fue enmarcada por la colonización, que la guerra no podía acabar con los pobladores de la región, y se tuvo que implementar otro tipo de avanzada, combinado de la religión con los franciscanos, que llegaban a este lugar, acompañados de los soldados conquistadores, que realmente la colonización en este valle tiene que estar establecida, porque la guerra directamente no podía vencer a los indígenas, que por su naturaleza eran belicosos, y se tuvo que cambiar el plan de avanzada, que era la colonización, fundando ranchos, fundando villas, fundando pueblos, y ahí tiene que ver con el avance de Occidente. Fue un pueblo que originalmente, cuando la colonia tenía mucha influencia, sobre todo por la estructura que dio el Virreinato de Guadalajara, tuvo que abrir caminos por Guchipila, porque allá había muchos indígenas, cascanes, zacatecos, entonces era muy difícil seguir con la colonización por lo bravo de los cascanes y los zacatecanos. Por el lado norte estaban los chichimecas, lo que hoy es Jesús María, San José de Gracia, parte de Aguascalientes. Entonces la estructura que ellos idearon, dijeron, sabes que vamos a tratar de abrir un camino nuevo, que sea muy diferente al de Teocaltiche, Aguascalientes. Dijo, nos vamos a ir de Agualica, Agualica, Nochistlán, de hecho allí estaba en ese tiempo la estructura de lo que es hoy Guadalajara. Llegamos a la Sierra de Laurel, de ahí hacemos, por la pura sierra, o sea, este cañón de, el cañón de Aguascalientes, como lo tenían identificado ellos, es la primera parte de lo que es la Sierra Madre Occidental, o sea, el primer cañón ya por la Sierra Madre Occidental. Entonces ellos idearon un camino, decir, va a ser Guadalajara, Agualica, Nochistlán, atravesando aquí la Sierra de Laurel, la Sierra Fría, llegar a Villanueva, Zacatecas y Zacatecas, donde evitaban el trato con los indígenas de este lado. La Gran Caxcana comprendía los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Así que lo que actualmente es el municipio de Calvillo, en la época colonial, era conocido como Valle de Huejúcar, que significa lugar entre sauces. Aquí llegaron los primeros pobladores de origen español, criollo y mestizo, y se cuenta que también llegaron franceses y nórdicos. A esto se debe el color característico de los calvillenses. Dado que la gente de los primeros pobladores de aquí ya fueron gente de los altos, o sea, era normalmente gente que tenía características de españoles, de franceses, y sí se caracterizaba porque la mayoría de la gente de Calvillo, su color es blanco, hay mucha gente de ojos azules, de ojos verdes, muy bien parecidos. Por eso decían los agitomatados o los colorados. Por ahí decían, está muy chapeteada la gente de por allá. Y las guayabas también por eso se caracterizan porque son chapeteadas y bien, de mucha calidad. A lo largo de la cordillera de la Sierra Fría, se encuentran vestigios de esos asentamientos indígenas. Siendo el más importante, el encontrado en la parte alta de un monte, al costado sur de la antigua presa del Jokoqui. También en el lugar conocido como Terrero de la Labor, se han descubierto figurillas y cerámica de aquellos tiempos. Soy originario del Terrero de la Labor, en una parte del municipio de Calvillo, está enclavado en parte de la Sierra Fría. Tengo entendido, lo habitaban los indios cascanes. Y en ciertos recorridos que hemos hecho por la sierra, accidentalmente nos hemos hallado puntas de flecha, hachas, metates, una olla, y diferentes objetos que utilizaban para su vida cotidiana. Tengo alrededor de 20 años. En 20 años empecé con una recomendación del doctor que me fuera a caminar por el asco de la presión. Me dijo, salga a caminar, y por accidente empecé a llevar una punta de flecha, y después una ancha, y ya se va uno interesando. Donde ya la gente, hay gente que se las haya, encuentra, y me las trae. Y dice, mira, guarda las hay para tu museo. O sea, la idea de esto es ser un museo, pero que lo registre el INAH, no nada más llega alguien en mente a ser un museo. No, que algo, que todo esté bajo controlado por la ley. Y saben que es, yo no los vendo, no es para negociarlos, es una parte de la historia que queremos conservar. Además de estos vestigios, hay lugares cercanos con otro tipo de testimonios. Por el lado de Palo Alto hay fósiles. Es un... como que eran plantas que quedaron impresas en las... en las, este... en las piedras, viene siendo piedra. Se dice también que esta zona estuvo habitada por algunos de los que participaron en la Guerra Cristera. Esto se cree debido a que se han encontrado cuevas que parecen estar diseñadas como casas habitación. Hay partes donde... Cuevas que le dicen la cueva de la cueva de Velasco. Y, y está la cueva donde se escondía Don Zenonito. O sea... Cuevas donde... eh... eh... occidiana y todo. Se ve luego luego donde llegaban los indios. Música El origen de Calvillo Se remonta a la creación del Curato de San José de Huejúcar Que fue emitido por el gobernador de la Mitra de Guadalajara Manuel Colón de la Riategui El 18 de noviembre de 1771 Durante la intervención francesa El norte del Valle de Huejúcar Fue ocupado por los franceses Que con el paso del tiempo Se mezclaron con los descendientes de españoles Que ya habían habitado la parte sur del Valle Provocando que Calvillo Sea uno de los municipios Con más gente caucásica en el estado Cuando se funda Calvillo en 1771 Ya se tenía una fisonomía propia del Valle Ya existían varias haciendas Y según la fundación aquí de Calvillo Que fue en 1771 Ya había varias haciendas establecidas Tuvo que haber un acuerdo entre los hacendados de la región Que ya estaban establecidos Y vieron la necesidad de cubrir esa parte administrativa y religiosa Porque tenían que recurrir a Tabasco Tenían que recurrir a Juchipila A Guadalajara Inclusive a la naciente Aguascalientes Y los hacendados de esta época Estamos hablando de 1770 En 1770, 1771 Se pusieron de acuerdo para pedir a la audiencia de Guadalajara Una congregación Se le puso el nombre de San José de Huejúcar Por eso el primer santo patrono de esta región Tiene que ver con el santo que está en el templo actualmente Que es el San José Se llegó al acuerdo de que uno de los hacendados Tenía que donar las tierras En este caso le sucede a José Calvillo Que tenía que donar un terreno aproximado de 20 kilómetros Que posteriormente fue un conflicto Porque se había pedido un espacio Y resulta que era mucho más Del que se ocupaba según las ordenanzas Para poder fundar un pueblo Y le toca precisamente al dueño de la hacienda de San Nicolás Donar los terrenos Y propiamente a partir de 1783 Todavía hasta 1800 Se tiene registrado que todavía hay donaciones Se establecen a partir de conformar la iglesia Como centro de la fisonomía de las villas españolas A partir de la iglesia Apuntando hacia el poniente Se empieza a trazar la plaza Se reparten las tierras Y a partir de ahí Los primeros pobladores se establecen Más o menos el templo duró 100 años en su construcción Y esos 100 años Le dieron la posibilidad a Calvillo De conformar su fisonomía actual La iglesia se empezó a construir en 1772 Duró 100 años para terminarse En 1872 se terminó La cúpula Como abarca las tres naves Como abarca las tres El de primero la hicieron chica Y luego otro padre que vino Ya de recién Que ya se dio El permiso para que fuera a parroquia No le gustó Y entonces dijo que se iba a hacer Iba a abarcar las tres naves Las tres corredores Entonces empezaron a hacerla los albañiles Y vino un arquitecto Y sucede que ya estaba casi terminada Y se cayó No resistió la cúpula Está muy amplia Está muy grande Entonces vino un arquitecto de Aguascalientes Que ahorita no recuerdo el nombre Que dijo yo me comprometo a hacerla Y ya Hicieron el cálculo y todo Lo que se sabe es que Toda la construcción Todo lo que son naves Este Columnas Están hechas de puros cántaros De puros cántaros Porque pues no tiene nada de varilla Como ahora las construcciones Que tienen la estructura De varilla No, era pura Era puros cántaros Y Y se puso a construir El arquitecto este Y dijo Y si está seguro Que si va a resistir Dijo mire Yo Me voy a comprometer A que cuando quitemos la cimbra Va a estar cimbrado Cuando quitemos la cimbra Yo voy a estar ahí en medio Dijo yo Pierdo, pierdo Todo Entonces Se empezó Se construyó la cúpula Y se Y estuvo él allí Cuando estaban quitando Y hasta la fecha La fecha Porque Porque ya ha habido Algunos temblores fuertes Que han repercutido Aquí poco Pero se han repercutido Porque se sabe Que la torre ya tenía Un cuerpo De Terminado Y que si ya iban Al segundo cuerpo Y vino un temblor Y se cayó esa parte Por eso Allí quedó truncada Pero Pero este señor Si Si la aguantó Y hasta la fecha Ya tiene 1800 No pues yo creo Si la cúpula Se terminó Antes de 1872 ¿Verdad? De todas maneras Pues ya tiene Sus años Y no se ha cortado No se ha caído Con todo este auge Y después de que Calvillo Dejó de pertenecer Era Tabasco Zacatecas Empezaron a crearse Nuevos poblados Que dieron fuerza Y sustento Al territorio Que hoy nos ocupa Así De manera cronológica Conozcamos Estas importantes Poblaciones Pertenecientes A Calvillo Y su historia Iniciamos Con la comunidad De La Labor Que se localiza A 18 kilómetros De La Panadera Al noreste De Calvillo Y es la entrada A La Sierra Fría La labor Lo identificaron Primero Porque Aquí había agua Aquí había tierras Era un lugar Donde Se podía producir Mucho Y dijeron Vamos a idear Un fuerte ahí Entonces Las primeras personas De hecho eran españoles Hay datos históricos Que vienen de De Zacatecas Porque todo esto Perteneció a Zacatecas Del general Pinzón Que fue el primer La primera persona Que poseyó aquí Después de él Vino Varios españoles Como Matías Carrasquilla Que era el dueño De Sombrerete La mini Sombrerete Paredes Y la hacienda De San Diego De La Labor Y así lo identificaron Ya ellos Esta hacienda Construyeron un fuerte Era la casa grande Era la casa grande Esta es la parte Que estamos viendo Parte de lo que fue La casa Del fuerte La plaza La plaza estaba Toda Amurallada Tenía una entrada De fierro Nomás para la gente Que entraba aquí A las diligencias La casa La casa del dueño Donde llegaban A descansar Y en este lugar Empezaron a ver Que daba muy buen resultado Dijeron Pues vamos a traer gente Para poblar aquí Para poblar Y tener un lugar seguro De donde nosotros Vamos a ir caminando Con la colonización Entonces trajeron gente Eran criollos Y mestizos De los altos de Jalisco Dijo Vamos a dotarlos De tierra De animales Dijo Para que trabajen ahí Dijo Pero tienen que producir Maíz Frijol Papa Chile Y una huerta De frutal Que estaba Donde ahorita Están las escuelas Todos ellos Dijeron Pues vamos Van a dar tierras Lo que era La hacienda Del fuerte De San Diego De La Labor Tenía como 30 mil hectáreas Entonces era casi Todo el cañón De lo que es hoy El cañón de Huajúcar Y a esta hacienda Era de las más importantes A nivel A nivel Aguascalientes Por la producción Que tenía Por la población Que tenía Las costumbres Y la independencia Que siempre eran Muy independientes Esto se vino Esto se vino caminando De 1850 A 1900 Cuando Don Pedro Viedo Vendió Este lugar A los últimos A uno de las últimas Familias Primero fueron López Nava Eran dueños De una gran parte Ya de Calvillo Carlos Cardona Que era de Malpaso Domingo Velasco Que era de Ojo Caliente O sea La gente que tenía El poder Se iban acomodando Para beneficio De sus comunidades Entonces la labor Pasó a manos Ya de gente De los criollos De aquí mismo Los Salas López Se lo heredaron A la familia De los Salas Calvillo Ya por 1900 Hay una historia Que cuentan Que aquí estuvo En la hacienda De la labor Estuvo Pancho Villa Con lo que le quedó De su tropa De lo que quedó De la batalla De Celaya Donde fue derrotado Y que aquí se vino A refugiar En la hacienda De la labor Que estuvo un tiempo No se sabe Qué tanto tiempo Estaría Pero la gente La gente Mis amigos Mis papás Y eso Platicaron Que sí estuvo aquí Pero es una historia Que puede ser Sí, esta o que no Porque aquí Aquí dice que Dice que Se juntó con una mujer Un tiempito Y dejó un hijo aquí Y en una ocasión Aquí vino Que venía a conocer A sus parientes Y estaba bien Parecido a Pancho Villa Sus bigotes Y su forma De ser Pero esa es Una leyenda O historia Pero sí Este señor Vino a informarme Y dije No, pues vaya A la labor Y informe Por los padres De su mamá Y por los apelativos Y por la gente mayor Que le diga A ver si hay recuerdos De eso Pues ya no No regresó Quién sabe Qué pasaría Con eso No regresó No regresó No regresó En el extremo oriente De la cabecera municipal Encontramos la comunidad De El Cuervero Lugar que en su tiempo Producía importantes Cantidades de cacahuate Cosa que atraía También Un buen número De cuervos En 1797 1797 Hubo Una expresión De tierras En la hacienda De San Nicolás Y esa 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 expresión De tierras En vez de dar Terrenos A los terratenientes Decidió El dueño De la hacienda De San Nicolás Repartirles A sus trabajadores Y la familia Romo Pues hizo dueña De todo este terreno Hasta Hasta los límites De Villidalgo Y fraccionó En fracciones Pequeñas Para sus trabajadores Y aquí había Una haciendita Ahí era La casa De los abuelos De esta familia Entonces Empezaron a repartir Y aquí en los planes Había Cacahuatales Y se les juntaba Un buen grupo De pájaros De estos Cuervos Y empezaron a poner Espantapájaros Para que no En la casa Una casa vieja Que había allí Allí había una familia Tenían un santito Que se llamaba San Onofre Y ese santito Se le ocurrió Al papá De don Pantaleón García De sacarlo En procesión Con las pocas Gentes que había aquí Al campo Sería por el número De gente Que iba con ellos Los pájaros Se espantaron En esa época Pues había poca Cultura De la iglesia Y mandaban un sacerdote De vez en cuando Y al ver Que esos animales Se iban De aquí Entonces le pusieron San Onofre De los cuervitos Y de ahí viene El nombre Del cuervero Hablando del Movimiento Independentista De México Este fue La consecuencia De un proceso Político Y social Resuelto Por la vía De las armas Que puso fin Al dominio español En los territorios De la nueva España Esta guerra Se extendió Desde el Grito De Dolores El 16 de septiembre De 1810 Hasta la entrada Del ejército Trigarante A la Ciudad De México El 27 de septiembre De 1821 Por supuesto Calvillo También tuvo Participación En tan importante Suceso De la historia De nuestro México Tenemos aquí Por ejemplo La cabeza De águila Que es uno De los pasos En los que Miguel Hidalgo Después de la derrota Del puente De Canderón Llegó A esta región Y tenemos aquí Enfrente Que hay una leyenda Unos datos De que se dice Que inclusive Durmió aquí A un lado Del frente Del banco Que está aquí También hay personajes Importantes Que participaron En este asunto Tenemos el caso De José Pablo Calvillo Uno de los principales Caudillos Del movimiento De independencia En esta región Principalmente en Calvillo Era sobrino De José Calvillo Dueño De la hacienda Que donó los terrenos Para la fundación Este cura Guerrillero Participó Por ejemplo En la batalla De Teúl Principalmente en la derrota De la región De los Caudillos De la independencia José Pablo Calvillo Es uno de los pocos Guerrilleros O gente Que participó En la guerra De la independencia Que fueron indultados Aquí Calvillo Tenemos Este Pues se puede decir Que el orgullo Y la satisfacción De De haber De haber Alojado aquí Por una noche Al señor cura Hidalgo Cuando fue la derrota Del puente De Calderón En Jalisco Se vino Por aquí Por los cañones Primeramente Pasó La barranca De Oblatos Llegó Al pueblo De Isla Bocán del Río Luego pasó Por Santa Rosa Bajó A Moyagua Luego a Juchipila Luego a Jalpa Y luego Y luego subió Por Por la hacienda De La hacienda De San Pedro Subió a la hacienda De La Luz Y bajó Por la presa De Los Cernes Y llegó Aquí a Calvillo Esto Se vino Por este lado Porque Aquí Aquí fue Aquí nació El señor cura José Pablo Calvillo Que anduvo En la En la revolución Y anduvo Y en el puente Puente de Calderón Le tocó La batalla Esa Y entonces Él sabía esta ruta Porque él estudió En Guadalajara Iba y venía Seguido Y a caballo Y sabía bien La ruta Esta Y por eso Él se lo trajo Para que él Y un señor Simón de Lara Que era de De San José De Gracia Los dos Se lo trajeron Lo condujeron Por aquí Por este rumbo Y aquí llegó Un día Por la Por la tardecita La gente Como había poca gente De pronto Se comunicaba Que viene el cura hidalgo Que viene el cura hidalgo Y se fueron A recibirlo Aquí a la orilla De la Del pueblo Se vinieron Acompañándolo Y llegó A una de las casas Aquí de un lado De la presidencia Allí le dieron De cenar Allí durmió Y otro día No sabemos A qué horas Se levantó Y ya salió Rumbo A San José De Gracia Rumbo A La Hacienda De Pabellón Y allí fue Donde ya Lo destituyeron Del cargo Ya para el año De 1840 Surge la necesidad De poblar Más territorios Dentro del Valle de Huejúcar Donde también Se construye Una presa Con materiales Rústicos Pero que siguen En pie Aún en nuestros Días Al poblado Y a la obra Se les conoce Como Malpaso Se rumora Que empezó Porque había Un punto Que se dominaba Malpaso Que fue donde Construyeron La presa ¿Verdad? Pero el poblado No existía Se sabe Que fue Cuando la repartición De las tierras De la Hacienda Del Saos Entonces Fue por ahí Por 1840 Porque la Hacienda Del Saos Era de Unos señores Un Miguel Tejeda Y un Fernando Martínez Eran los dueños Ellos decidieron En la década De 1840 Fraccionar la Hacienda Y la presa Fue cedida A unos señores José María Y Raimundo Velasco De Calvillo Y a raíz De esa De esa Fracción De la Hacienda Fueron fraccionando Ahí el rancho De arriba Que era El lugar Donde estuvo El primer Malpaso El primer Malpaso Que se extendían Las huertas Todavía por ahí Hay vestigios Se rumoraba Que los primeros Pobladores de allí Fueron los Morales Que se establecieron En el Arroyo De Las Orras Y Ya para 1900 Empezó a venir Un padre Que se llamaba David Cuellar Que fue el promotor En que se levantara El templo Y Ya se empezó A estirar Para acá ¿Verdad? Además de que Pues allá Aquellas partes En tiempo de aguas Pues era muy inhóspito Porque crecía El río seguido Y Y por eso Se vino Se trasladó acá Al Malpaso actual Pues se dedicaban A A lo que se ha dedicado Siempre aquí la gente Al Al ganado Al Tenían sus Todos los corrales Tenían sus Ganados Sus Gallinas Y todo ¿Verdad? Era una forma De subsistir Pero Cuando empezaron A descubrir El fruto De las guayabas Empezaron a ver Que en la parte baja De la presa En la barranca A muchos nos tocó Todavía conocer Aquellos primeros guayabos Eran unos guayabos Altísimos De unos 15 20 metros Empezaron a llevar Un señor muro Que inventaban ¿Sabes? ¿Sabes si lo irían inventar? Un señor muro Empezó a llevar Guayabas Aguascalientes En burros Porque todavía no entraban Había camiones Los empezaron a llevar En guacales Los arrieros Y la gente Estaba siempre A la esperanza De que a ver Cuando llega muro Con las liquidaciones Para Pues ya empezó A traer dinero ¿Verdad? Es importante comentar Que no se sabe Quién Ni cuándo Trajo la semilla De guayaba A este sitio Solo conocemos Que este fruto Empezó a crecer De manera silvestre En las barrancas Del valle Muy cercano al río O afluentes De agua Y poco a poco Los habitantes De la región Empezaron a cultivarla En terrenos Más apropiados Para su crecimiento Y mejor productividad Tanto Que logró ser La actividad Comercial Más prolífera Del municipio Llevando a conocer A Calvillo Como la capital Mundial De la guayaba Se decía Que fueron Árboles silvestres Que nacieron Al lado Abajo De la presa Pero nunca Empezaron En comercializar Ahí se daban Y Los empezaron A conocer En aguascalientes Como Un fruto Blanco Que de pocas semillas Y que sabroso Y quien sabe Que tanto Publicidad Le empezaron a dar Y fue del modo Que se empezó A conocer La guayaba En aguascalientes Un fruto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Raúden. vivían aquí que entonces eran unas cuantas familias, fueron llegando las familias porque esa gente daban fuentes de trabajo, creaban fuentes de trabajo y venían, la gente que vivía entonces vivía en puras chozas de zacate, yo me acuerdo todavía la mayor parte de las viviendas aquí eran chozas de zacate, jacalitos las decíamos, una que otra casa hecha de adobe, todavía existen las dos casas de esos dos señores fundadores del rancho. Así empezó la historia de Calvillo, parte muy importante de la historia de mi tierra, y esta historia continuará. Me gusta cantarle al viento, ándale, porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Esta fue una producción de Aguascalientes TV. ¡Gracias! ¡Gracias!